¡Hola a todas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. En el video de hoy les tengo un peinado que me tiene enamorada todos los días de mi vida. Me parece perfecto para un evento, para una cita o para alguna ocasión especial que tengan y no quieran ir a la peluquería, sino que se puedan peinar ustedes mismas. No es tan, 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 tan difícil. Tiene muchísimos cauchos, eso sí se los advierto, que tienen que comprar bolsas de cauchos nuevas. Y les va a durar toda la noche porque es súper justo, entonces espero que les guste tanto como a mí. Y empecemos el video. Y lo primero que voy a hacer es aplicar un poquito de gel, no mucho, solo para que el pelo quede más organizado, como que no se ponga rebelde. Luego lo peino con un cepillo normal y lo que voy a empezar a hacer es unir partes de pelo como con colas de caballo. Entonces la primera parte la cojo de la parte de arriba, cojo un pedazo grande en el centro y hago una colita de caballo, la ajusto con un cauchito, la abro y paso toda la cola de caballo por encima. Entonces ese sería como el primer recogido. Después cojo otras dos partes de pelo y las paso hacia adelante, una de cada lado. Las agarro con un cauchito nuevamente y aquí vuelven a hacer exactamente lo mismo, solo que aquí ya está abierto, digamos, el espacio para pasar la cola. Entonces abrimos y pasamos por encima toda la cola de caballo. Entonces básicamente el peinado es así hasta abajo. Las niñas que tienen el pelo corto pueden hacerlo hasta donde les dé el pelo. Entonces como yo tengo un larguero, obviamente me demoro como 100 años. Pero la idea es básicamente ir cogiendo partes de atrás del pelo, agarrando con cauchitos y hacen lo mismo con cada colita, la abren y pasan por encima todo el pelo. Este peinado es en verdad súper fácil, pero obviamente se ve súper elaborado, pues porque al final yo le hago un toque secreto que es abrirla totalmente. Pero es básicamente el mismo patrón durante todo el peinado, entonces es hacer lo mismo hasta donde ustedes quieran. Al final del peinado les quedaría algo así. Yo hice una última cola de caballo para terminarlo. Y lo que hice al final fue empezar a abrir cada parte, cada colita que hice, de cada lado, obviamente. A mí me encanta dejarla súper abierta porque parece que tuviera como muchísimo pelo. Pero en realidad es porque la abro mucho, entonces ustedes pueden hacerlo hasta donde quieran. La idea es que lo hagan también con cuidado para que no se les desbarate. Y al final si quieren pueden aplicar un poquito de laca o lo que quieran. Pero en verdad este peinado me parece divino. Parece una trenza, pero no es una trenza. Es como colas de caballo unidas haciendo algo extraño. Y algo así les quedaría este peinado. Se ve súper difícil, pero no es nada del otro mundo. Solo tienen que tener mucha paciencia y muchos cauchillos. Y listo, niños. Eso fue todo por el video de hoy. Fue un video súper rápido, pero me morí por enseñarles este peinado que en verdad es súper lindo. Ustedes pueden abrirla tanto como quieran. A mí me encanta dejarla muy despelucada como todas ya lo saben o todas que me conocen. Entonces espero que les guste. Es un peinado perfecto para algún evento especial. En la parte de adelante se pueden hacer de pronto unas sordidas para que les complemente el peinado. Pero yo preferí dejarlo así para no estar tan elegante. Si les gustó, por favor denle like. Suscríbanse por favor en el botón de abajo si quieren. Si les gustan los videos, si quieren seguir viendo videos de peinados, de outfits y ese tipo de cosas. Les dejo mis redes sociales y todos mis links en la parte de abajo. Me encuentran como AniMSL en Snapchat, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales prácticamente. Por acá abajo también les dejo mi blog, mi página web, donde estoy poniendo fotos constantemente. Y un montón de cosas que yo sé que a ustedes les gustan. Por ahí también me pueden escribir correos y yo les respondo. Les mando un abrazo y un beso. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos el otro sábado o quizá antes. No lo sabemos. Las amo y les mando un abrazo. Chao. Chao.